Lima, capital del Perú, ha cambiado su faz en estos últimos años, agudizando sus contrastes, mostrando nuevos emprendimientos basados especialmente en el flujo económico, el crecimiento de la industria y el comercio como producto de la globalización. Economistas, sociólogos, antropólogos y educadores coinciden plenamente en que la educación es el elemento fundamental que posibilitará el adecuado desempeño del nuevo hombre en el manejo de su entorno y el aseguramiento de mejores condiciones de vida para las generaciones venideras. La unidad de capacitación en gestión del Ministerio de Educación durante el año 2010 ha generado estrategias y metodologías destinadas a mejorar la gestión y procesos en todas las instituciones educativas del país. Uno de los ejemplos es el seguido por la institución educativa 2077 San Martín de Porres, del barrio de Año Nuevo, en el distrito de Comas, en Lima, cono norte de la capital. Voy a dar a conocer los resultados obtenidos producto de la evaluación censal a los estudiantes del segundo grado de la institución educativa 2077 San Martín de Porres durante los años 2008 y 2009, centrándome en la diferencia significativa obtenida producto de las herramientas y estrategias aplicadas durante el año 2009. Hacer que nuestros niños mejoren la comunicación integral, leer bien y comprender lo que se lee, y por otro lado, poseer habilidades de un pensamiento lógico-matemático destinado a la solución de problemas. Primero comenzamos identificando, diagnosticando los resultados. Durante el 2008, en comprensión de textos, en el nivel 2, solamente 9 alumnos de 70 alumnos que fueron evaluados lograron obtener el promedio esperado, el resultado esperado, que implica un 13%. En matemática, lograron el nivel 2 solamente 5 alumnos de 70, que implica el 7%. A raíz de estos datos, se planearon una serie de estrategias. Primeramente, asistimos a una capacitación realizada por la Unidad de Capacitación en Gestión del Ministerio de Educación, realizada en Guampaní. Nos motivaron, nos orientaron sobre la articulación del PI y el PAT. Asimismo, nos orientaron sobre cómo llevar el control de calidad a través del ESMOR. En esa medida, en la institución, con participación de los agentes corporativos de la institución, logramos elaborar instrumentos que nos ayudaron, siendo uno de ellos un plan de acompañamiento. Ese plan de acompañamiento contenía todas las estrategias que debíamos desarrollar con los maestros, los alumnos y padres de familia a fin de incrementar el rendimiento. En esa medida, se desarrollaron las estrategias que ayudaron y cuyos resultados vamos a presentar a continuación. La gestión de directores de instituciones educativas, su desempeño frente a las demandas que plantea la comunidad y los estudiantes, resulta crucial y urgente. Es importante, lo que ahorita nos acaba de comentar el señor director, que día a día nuestros hijos van progresando. Va subiendo el índice de apoyo, de enseñanza, y eso es importante. No nos formamos en las madres, porque este trabajo que se ha empezado, eso tiene que continuar a los demás grados. No nos quedemos ahí nomás, yo sé que ese trabajo es bastante largo, necesita bastante esfuerzo de todos, y yo creo que en este tiempo realmente son tiempos buenos que está sucediendo acá. Mañana más tarde, nuestros hijos van a llegar a ser los grandes hombres de bien. Lo que él quería era ver al payaso. Las estrategias fueron la ejecución de talleres de reflexión y capacitación sobre el trabajo realizado con relación a la comprensión lectora y matemática a los docentes del segundo grado. El trabajo fue focalizado con docentes de este grado, porque era en donde teníamos los resultados. Los instrumentos fueron elaborados por los propios docentes y revisados por el director, en este caso mi persona. El trabajo conjunto con par de familia, los estudiantes, quienes desarrollaban las prácticas diarias de comprensión de lectura, y luego la implementación también del plan lector que diariamente se trataba de desarrollar. Algunos ejemplos de las actividades realizadas con los docentes tenemos la búsqueda y selección de la información sobre el enfoque, el marco teórico que se venía utilizando sobre la comprensión lectora. Y llegamos a detectar la taxonomía que se utilizaba, como era la de Barrett, y en este caso lo contextualizamos y lo aplicamos. A raíz de esta información, también revisamos los exámenes que venía tomando el ministerio, evaluamos los exámenes y comenzamos a analizar nuestros exámenes que aplicábamos y elaboramos una matriz de niveles de comprensión lectora para el segundo grado. Luego, se hacía de que el maestro lea el texto de la lectura de su grado y formule un listado de preguntas para evaluar la comprensión de sus estudiantes. Que identifique el nivel de comprensión que pertenece. Pregunta literal, inferencial y criterial. Una vez que se revisaba, ellos tenían que reformular los ítems, generar un prototipo y luego multicopiar y aplicar a los alumnos. Producto de toda esa aplicación, tenemos los siguientes resultados. En comprensión de textos, fueron evaluados 92 niños. De los 92, 29 niños lograron el nivel 2. Quiere decir, aprobar el aprendizaje esperado. En porcentaje diríamos el 31.50% en comprensión lectora. Y en matemática, de los 92 niños evaluados, 15 lograron el nivel 2. Que implica el 16.30%. Entonces, hubo incremento en el rendimiento, cuánta matemática y comprensión lectora. Aquí podemos ver la diferencia significativa. El resultado del 2008 y el de 2009. El incremento fue del 18.5% en comprensión lectora. Y en matemática, del 9.30%. Y arribamos a los siguientes conclusiones. De que en la institución educativa 27.7 San Martín de Porres, hubo un incremento significativo del 18.5% en comprensión de textos y del 9.3% en matemática en relación a la evaluación censal del 2008. Asimismo, podemos concluir que las herramientas y estrategias implementadas en la institución resultaron efectivas generando un impacto en la población educativa. Los cuales, este programa ya se viene generando su sostenibilidad en la institución. Ya se vienen aplicando a los demás grados. Es más, durante el presente año, también nuevamente el programa se está aplicando en el segundo grado, con mayor énfasis, y también en los demás grados y todas las áreas de la institución, buscando que los resultados cada vez sean más óptimos. Pero la educación como sistema es algo más complejo. Requiere una mirada al desarrollo científico y tecnológico. Y necesita ser evaluada permanentemente. Misión que propone estratégicamente la unidad de capacitación en gestión del Ministerio de Educación del Perú. La prima, arriba, arriba, en Perú, y se enseña gloriosa y postal. Lleva el manto siempre la bandera nacional.